Cualquier duda o queja, estaré a su disposición. ¿Qué importa que el cielo hoy no tenga una estrella? Porque esa estrella brilla para nosotros. Es feo, pero sensible. ¿A quién me recuerda? ¿A quién me recuerda? Oye, tienes que probar la comida que hacen aquí, te va a fascinar. Ay, no se ven las ganas que tengo de comer comida mexicana. Tracollo, sopes, pancita, bien sofisticado, manita. Sí. No, aquí se especializan en comida mexicana, ya verás. Oye, y platícame de esa telenovela que estás escribiendo y que me quieres como protagonista. Sí, bueno. Todo comienza cuando apareces guapa, bella y sensual. Enfrente precisamente... A ver, pero, pero, guapa, bella y sensual, esa soy yo. No, 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 estamos hablando de ti. Ay, pero, perdón, perdón, fue una bromisa. Bueno, mi nombre es Carmelo, de todos los meseros, el primero. Yo a usted la conozco. Usted es artista. Ustedes, no me dije, no me engañe. Usted es Lucia Méndez. Ay, somos súper. Mi vida. Ay, hola, Carmelo. Hola, ¿cómo estás? Hola. Oye, mi vida, yo te admiro. He seguido tu carrera muy, muy de cerca. Ay, no, me emociona, me emociona. No, a mí me emociona más. Imagínate siempre. ¿Sabes que yo te vi en aquella película de los renglones torcidos de Dios? ¿Qué te pareció? Me encantó. ¿Sabes que a mí me hubiera gustado estar en esa película? Sí, por lo retorcidito. Ay, qué bromista, ¿eh? Pero me caes muy bien. ¿Sabes qué? Yo te admiro mucho desde Los Ricos También Lloran. Yo no estuve en Los Ricos También Lloran. Ah, no, sí, ya sé, pero yo te admiro desde entonces. Eh, no, no, nos podrías tomar la orden, por favor. Ahí quieres que la mate yo. Ay, ya, por favor. Corre. Y tú, espérame tantito, tú no empieces a hablar porque estoy hablando con una estrella, con una primera actriz, no con una extra. Bueno, ya, ¿qué es lo que van a querer entonces? No sé. A ver, quisiera que me prepararas algo muy mexicano, algo... Ay, pues, le podría preparar al capitán muy mexicano, pero eso es como para nueve porciones y ustedes nada más son dos. Bueno, ¿qué nos recomiendas, Carmelo? Bueno, te recomiendo así ya, así la del plasto, así, trame la carta. Ensalada, mala noche. ¿Con qué viene? Bueno, esa viene con berro. Nada que tenga que ver con berro. Ay, bueno. ¿Untra cosa tienes? Bueno, también tengo una sopa buenísima, la sopa Ibero. Te dije que no quiero nada que tenga que ver con berro, con la palabra berro. Listo, 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 niño, listo. ¡Lucía, Lucía! ¡Lucía, Lucía! ¡Lucía! ¡Ay! ¿Ves que perdí el culo? Sí, un poquito. Pero, pero, mínimo, ¿eh? ¿Qué me recomiendas? Bueno, entonces, les recomiendo un asado, un asado de res con pétalos de rosa. ¿Con pétalos de rosa? Sí, de rosa salvaje. ¡No! ¡Una más y te castro! Ay, ya ves, tú solita caíste, dijiste castro. No, 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 no te preocupes, Lucía, es tu público, por favor, una oportunidad. Te voy a dar una oportunidad más, Camilito. Ay, está bien. Una botella de vino. ¿Sí? Escamoles. Escamoles. Un chiles enhogada. Un chiles enhogada. Una porción grande de guacamoles, que estoy un poco alterada. Sí, no, no, ya. ¿Y? ¡Te pagaste, vieje! Ay, está bien. A ti te voy a traer una sopa aguada. Ay. Ya, tranquilízate, tranquilízate. Bueno, ahora háblame de la telenovela, me interesa muchísimo. Vamos a ver el libreto, nada más te advierto que no me vayas a salir con una jalada, ¿eh? No. Porque yo llevo el primer crédito. Sí. Sí, Lucía, mira. Primer crédito. Yo lo sé, tu coprotagonista sería... No, 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 pero no importa, cualquier principiante es lo de menos, ¿no? Pero es que... Nada, 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 lo importante es que la estrella soy yo. Sí. Bueno, cuéntame, cuéntame, la historia. La novela se intitula ¿Con cuál de las dos? La escena comienza cuando...